de la parroquia de San Juan Bosco en Miami le damos un abrazo muy cariñoso a nuestra familia muy amada en México en todo el continente americano y el mundo gracias por abrirnos la puerta de tu hogar y dejarnos de entrar allí en este que es tu programa libérate y sana hoy les tengo preparado una sorpresa hermosísima porque Jesús es tan generoso él se da con tanto amor a todos que encuentra sus instrumentos para llegar al corazón de cada uno hoy un joven latinoamericano viene a compartir con nosotros su experiencia de vida su experiencia maravillosa con la Santísima Virgen María que ha hecho que su vida se convierta en un ministerio evangelizador con todos ustedes y con mucho cariño les presentamos a Miguel Ángel Chacón Reyes bienvenido Miguel Ángel ¿Cómo estás? Bien 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 muchas gracias es un placer poder estar compartiendo con tantas personas las experiencias y el amor de Dios que maravilla cuéntales a todos Miguel Ángel de dónde vienes dónde naciste y después vamos a entrar en materia para saber qué pasa que él está visitándonos aquí así que hablemos de su vida personal ok yo soy venezolano tengo 40 años soy nacido en la ciudad de San Cristóbal estado Táchira Venezuela es una ciudad andina una ciudad que tiene gran potencial turístico en Venezuela que belleza hace cuánto tiempo nacimos para estar preparados con el regalo de cumpleaños el 26 de diciembre que hace 40 años belleza o sea estás al día siguiente de la Navidad prácticamente y el día de uno de los primeros mártires de la iglesia San Esteban San Esteban el Santo Mártir claro que sí que qué pasa en tu vida hace cuánto tiempo encontraste esta experiencia con la Santísima Virgen que te ha llenado y que ha hecho tu ministerio cuando fue la primera vez que te encontraste con la madre de Dios pues la primera vez que que llegó nuestra señora mi vida yo fue un momento crucial un momento que yo en mi colegio veía que todo mundo vivía mamá y papá y como pasaron muchas circunstancias mi vida me crió mi abuela y siempre en el de tener una mamá yo le pedí a los 12 años la virgen que yo quería experimentar el amor de una mamá y que yo la adoptaba como mi mamá y yo creo que a partir de ese momento empieza marcar un cambio en mi vida o un cambio o un acercamiento más a la Virgen María y en ese tiempo experimenté y tuve la gracia y creo que cuando llega la Virgen María a la vida de uno no se va sino permanece toda la vida allí a pesar de que uno cae ella lo levanta uno y lo lleva caminando esa experiencia que tuve a los 12 años de ver a la Santísima Virgen María verla bajo la vocación de la medalla milagrosa que fue la primera vez que experimenté algo así que no conocía y que no sabía yo creo que esa vez marcó toda mi vida que belleza tenías 12 años Miguel Ángel 12 años algo que nos va llevando de la mano poquito a poquito a ver una cercanía con Jesús los 12 años de Jesús fue una fecha muy importante para él y vamos entendiendo que había un hermoso misterio en la vida de Miguel Ángel que hacía que él se acercara a nuestro Señor de una forma natural y a través de esa experiencia conocer a la madre de Dios hubo algún mensaje Miguel Ángel que llegara a ti en ese encuentro primero con la Virgen cuando tuve esa experiencia con la Virgen María no me habló solo la vi y yo creo que su silencio y experimentar que me estuviera mirando yo creo que ese fue el mayor mensaje que ella me entregó y es vivir en el silencio de Dios experimentar a Dios en el silencio y yo creo que cuando uno experimenta a Dios en el silencio yo creo que que es un gran tesoro y yo creo que y leo los santos y entiendo la importancia de vivir una vida experimentando en el interior el silencio de Dios en tanto en medio de tanto un de de tanto bullicio que el mundo está encerrado y que no te permite experimentar a Dios porque la bulla los medios bulla en la calle bulla en la casa bulla en todos lados todo mundo está ocupado y no experimenta el silencio creo que el silencio es el momento donde uno puede hablarle a Dios y experimentar esa presencia de Dios en el corazón del hombre en este tiempo en que estamos compartiendo mucho tu experiencia tu vida nuestra amistad que nos ha llegado al corazón a todos hemos encontrado un lenguaje muy en común que son los mensajes de la virgen cuál es el mensaje en miguel ángel que tú sientes que ha llegado a tu corazón en las apariciones marianas que la iglesia con tanto amor nos está inculcando de corazón cuál es la aparición mariana desde desde la iglesia católica que tú consideras un mensaje crucial trascendental de la virgen para toda la humanidad en estos tiempos yo creo que el mensaje de fátima es crucial para la humanidad es un llamado a volver en este tiempo a Dios porque el hombre se ha ocupado de tantas cosas y ha sacado a Dios del corazón y nuestra señora lo que hace es que el hombre vuelva a Dios ella no viene a decir nada nuevo ella sólo viene a repetir lo que está escrito en el evangelio pero lo dice a su manera como una mamá ya haciéndole un llamado a sus hijos ella invita a la oración y creo que la oración en la vida de todo cristiano es importante el volver a los sacramentos a hacer penitencia sacrificio es que el mensaje a la virgen es encierra todo yo creo que ella nos da las las herramientas necesarias para volver a experimentar la fe hacer que la fe no sea una fe de sólo misa de domingo sino sea una fe viva una fe donde podamos practicar los sacramentos acercándonos a la confesión viviendo la misa no sólo los domingos cada vez que uno puede ir a misa experimentar y acompañar el sacrificio de Jesús en la eucaristía porque su presencia real la virgen nos dice el camino que debemos retomar para volver a Dios que importante lo que estás mencionando y yo quiero hacer un pequeño hincapié en este momento en donde escuchemos con atención que aquellos misioneros misioneras incluidos que en la vida están dedicando su existencia al evangelio de Cristo con el nombre de nuestra santa madre iglesia católica siempre te van a llevar a ti a los sacramentos hablemos un poquito de eso miguel ángel en estos tiempos la fe se ha visto en un estado de peligro gravísimo porque hay enormes críticas sobre la iglesia católica tú como católico como misionero que has experimentado compartir con la gente desde el corazón de maría yo llegado a experimentar y a comprender muchas cosas el tiempo que estamos viviendo son unos tiempos muy duros y difíciles donde los medios del mundo si los medios te enseñan todo lo contrario el evangelio te enseñan a perder la conciencia de que es el pecado y todo el mensaje y lo que uno vive experimenta a través de la devoción sana a la virgen maría una devoción auténtica es hacer el llamado a la gente a a tener cuidado a tener conciencia de los medios de todo lo que están enseñando porque es enseñan que el abortar no es malo que la droga no es mala y muchas cosas así que que hacen que se borre la conciencia que es el pecado en el hombre y mucha gente de novelas programas de televisión donde se inculca ese tipo de cosas y la gente va perdiendo el temor a dios y la virgen lo que hace es recordarnos y decirnos que no hagas tal cosa porque tal cosa ofende el corazón de dios y te llenas de pecado y a través de eso la virgen nos hace el llamado a retomar la fe a vivir una fe una fe en medio de tanta confusión de tantas sectas porque cada día sale una secta más cada día sale algo nuevo el demonio trabaja el demonio trabaja y quiere hacerle una competencia a dios está en la eucaristía está la presencia real de jesús que te da paz y él tiene que inventar cantidad de ideologías como el yoga el reiki todo ese tipo de cosas que en vez de acercar a la gente a dios la va sacando de dios la va sacando de una iglesia viva de una iglesia que experimenta la presencia real de jesús en la eucaristía la virgen nos va enseñando a cómo caminar a tener una fe muy sencilla una fe viva una fe cristo céntrica porque ella cuando viene ya no viene a decirnos no ámame a mí ella viene como una maestra a enseñarnos a amar a jesús y creo que no hay nadie que amó a jesús en perfección como la virgen maría yo creo que yo siempre le digo a ella dame un corazón como como el tuyo para amar a jesús como lo amaste esto qué hermosura cuál ha sido la experiencia más difícil que has tenido que vivir como misionero como evangelizador de 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 tu de tu ciudad de tu comunidad cuál ha sido la experiencia más difícil que consideras haber tenido en tu vida pues pues la experiencia más difícil yo creo que no la hay porque para dios no cuando no está con dios no hay nada difícil uno lo puede ver difícil pero literalmente es sencillo solo dejar que actúe dios yo creo que cuando voy caminando y voy de país en país o compartiendo con personas que inclusive no creen en dios porque son dicen ser ateos o están alejados de la iglesia porque consiguieron una excusa en la iglesia para alejarse y ver como cuando uno cuando uno les habla de una manera sencilla de una manera llena de amor de caridad convierte un corazón dios y puede traerlo solo debemos aprender a hacer unos instrumentos sencillos y decirle sí en las sencillas de la virgen maría un sí que da al corazón del hombre la docilidad y cuando uno le habla de dios a una persona de estas empieza a notar cambios cambios que se vienen poco a poco yo he tenido la gracia de experimentar y ver personas que que son 40 años 30 años 50 años sin confesarse sin ir a la iglesia por cosas que pasaron o circunstancias en su vida que no lo justifican pero se alejaron y ver cuando regresan a la fe y yo creo que ese es el mayor regalo porque dios puede hacer dios puede sanar desde la enfermedad más difícil a resolver hasta el problema más grave grave para uno pero para dios nada es grave dios con un toque de su amor ya cambia todo es precioso hace poco tiempo tuviste que sufrir muchísimos avatares por todas las condiciones que está viviendo el pueblo venezolano y perdiste un ser querido como es tu experiencia desde el evangelio vivir esa separación de alguien que tú amas creo que es algo difícil cuando ya se experimenta es algo que uno al comienzo le cuesta entenderlo pero al entenderlo y verlo bajo la mirada de dios creo que todo pasa pues que es su voluntad nada se mueve en el mundo si no es la voluntad de dios y creo que yo siempre le pido a dios no permitas que nadie de mi familia se vaya sin los sacramentos sin que viva y experimente la fe y creo que dios me ha dado ese regalo de saber que que mi tía la que me crió con mi abuela se fue y se fue bien se fue porque vivió en sus últimos días la fe tú sabes que los testimonios en televisión Miguel Ángel son muy delicados y en el lugar de una persona que entrevista a otra nuestro trabajo en el fondo es lograr arrancar la sensibilidad del testimonio y es un poquito sabes susceptible a nosotros el recordar a nuestros seres queridos esta pregunta hoy la tengo a flor de piel porque mi padre acaba de fallecer y esta sensación de perder un ser que amas es tremenda y hay mucha gente muchos hermanos y hermanas nuestras que están en sus hogares viéndonos ahora y que por esas pérdidas esos desprendimientos han desarrollado una reacción de resentimiento hacia dios todopoderoso sienten que dios no les escuchó su plegaria de no llevarse un ser querido que le puedes compartir a alguien en un momento tan delicado como ese pues yo creo que que en ese momento cuando te pasa esa circunstancia que uno vive yo creo que uno debe aferrarse a dios yo creo que uno debe buscar a dios y uno si debe pedir la sanación debe pedirle a dios por el bienestar de la persona pero siempre entender que esto va bajo la voluntad de dios si es el momento de dios que esa persona debe partir yo creo que uno debe aceptar y decirle a dios lo acepto uno yo creo que a través de este tipo de circunstancias dios nos enseña a agachar cabeza a entender con con humildad y no empezar a cuestionar porque yo creo que dios es perfecto dios no mueve ni una sola hoja de un árbol sino es su voluntad yo creo que que le haya partido mi tía y que yo ya me haya enterado que haya vivido una vida muy cercana en su último tiempo a dios y que el sacerdote en la homilía hablaba sobre ella yo creo que decía pues dios me dio una respuesta dios me dio la gracia de que ella pudiera ir al cielo y tengo la plena confianza de que está allá amén bien y a todos ustedes los invito a un muy breve corte y no se vayan que esto se va a poner cada vez más hermoso nos vemos en unos segundos y y y y y y Gracias por ver el video 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 Yo cuando yo Gracias por ver el video 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 ¿Culara su照 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Llego de laños de Navidad Gracias por ver el video Yo yo creo que le digo que yo quiero experimentar una relación de mamá a hijo siempre les hecía así y yo creo que cada paso en mi vida siempre ha estado Yo creo que en las alegrías en el dolor, cuando he vivido circunstancias difíciles y pruebas muy duras, tanto en mi familia o compartiendo con amigos, ha estado allí y yo pude ver la mano de ella. Ella siempre ha estado allí, ella siempre ha estado enseñándome a amar a Jesús, pero amarlo de una manera en lo cotidiano, en lo sencillo, porque muchas personas piensan que siempre vivo en cosas sobrenaturales y no, ella me ha enseñado a vivir la fe en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo básico de la vida, a entender la voluntad de Dios hasta en el mínimo detalle que me sucede, yo creo que eso es lo que ella viene a enseñar, es a vivir bajo la voluntad de Dios, a decirle un sí constante en la vida a Dios, como ella lo hizo cuando el ángel le anunciaba que iba a ser la madre de Jesús, y ella se sorprende, pero dice, sí, hágase en mí según tu palabra, yo creo que ella es lo que viene a imprimir en el corazón, cuando la Virgen María entra en el corazón, yo creo que no hay nadie que lo pueda sacar, y yo creo que es como si Dios sellara el corazón del hombre, pero lo sella con el amor de Dios, que es la ternura y el amor de Dios llegando a través de la Virgen María, ella nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Es la salvación de cada uno, y verdaderamente un mensaje sencillo que hoy llega al corazón de cada uno de ustedes, la llena de gracia es llena de gracia porque está llena de amor a Dios, y nosotros tenemos la misma invitación, Miguel Ángel muchas gracias por compartir este programa espectacular con todos nosotros, creo que hemos entrado en ese mood cariñoso amoroso de la Santísima Virgen, también sabemos que Miguel Ángel estará pronto en España, en Europa, quizás en Suiza, ya tendremos muchas noticias de él, se pueden comunicar con Miguel Ángel directamente a su correo electrónico que es Miguel Ángel Reyes cinco y aquí nos quedamos nosotros siempre con los brazos abiertos para decirles que los amamos, le damos gracias a Dios y especialmente a nuestra señora, la Virgen María, la llena de gracia por habernos acompañado en este programa, y a ustedes no lo olviden, libérate y sana cada lunes y jueves a la misma hora, si Dios lo permite, María Gabriela Corral, para servirles hoy y siempre a través de este canal lleno del Espíritu Santo. Un abrazo cariñoso a todos. Gracias, Miguel Ángel. Un beso siempre en tu casa. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. To save our lives, to save our lives, to save our lives, to save our lives. This is the time, the time to change. Watch out, here comes the King. Sin is death and life is grace. Living in Him is holiness. And it makes me smile, it makes me...